Este año nos han celebrado por una mañana. Si hubiera sido por la noche, se me gustaría ir a los sacos de acuariados borrados, como ellos. ¿Prendemos básicamente a por su hora? Exactamente. A pesar de celebrarnos una mañana, este año tendremos muchas sorpresas. Obviamente, solo hay que ver a nuestros fabulosos invitados. Claro que sí. Nosotros sí. Y ahora vamos bien. Bueno, no tenemos más tiempo y hagamos la primera presentación. Aquí tendremos los nominados el primer premio. El premio o el mejor presentador. ¿Quién será? Los nominados son por Javier Vázquez, que no ha podido asistir hoy debido a problemas personales. Y el otro nominado es Jordi González. Y el premiado es Jordi González. ¡Guapo! ¡Guapo! Bueno, ya lo he conseguido. Un premio fabuloso, aunque había mucha competencia por parte de mis cantadas y mi compañera. Pero bueno, es tan chulo como cuando gira la noria. Este es muy especial, es que tenemos tres premiados. Los nominados son la diva Elena Bajoscalde, la llana embarazadísima Penélope Cruz, el extraponario Robert Downey Jr. y mi gran amigo Brad y Eva Longoria. Y los premiados son Penélope Brad y Eva. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Ina guapo! ¡Cachonda! ¡Cachonda! ¡Físima! ¡Cuánto, fíjate! ¡Cuánto, fíjate! ¡Pero bueno, sigamos! El próximo premio ya lo recuerdo, creo que este puede ser interesante. ¡Esa me lleva de 7! Y los dominados son la soberanía de Ciara, Penélope Cruz, de nuevo y en los más grandes. ¡En todos los sentidos! ¡Pues sí! ¡A Chad! ¡A usted! ¡Man! ¡Que no sea alguien! ¡Irene! ¿il pruebe que se redira esa University of sortingAD? ¡Viva, YoRinco! ¡Larga,bas! ¡Shpower,d засorzand isto,riara! ¡Have,anjo por esto que suba la louse! ¡Yeah! as på compadre unos veintidós ¡Suscar! ¡Bien! 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 ¡Ya estoy primero! ¡Gracias por mi marido! ¡Gracias por mi marido! ¡Gracias! 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 La coordinación en el...